¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado? Entonces, estamos apostando mucho por el Galaxy S3. Mira, personalmente una de las que más me gusta, una característica se llama Smart Stay, que es una funcionalidad creada por Samsung, en la cual las cámaras frontales del Galaxy S3 miran constantemente si tus ojos están puestos en el teléfono. Entonces, de esa manera el teléfono sabe si tú quieres seguir viendo la pantalla y no la apaga. Entonces, eso realmente hace que el teléfono esté en constante contacto con la persona. El Galaxy S3 corre en las redes 4G que tenemos disponibles en el Perú, pero hemos mejorado también su conectividad a través de Wi-Fi. A través de un sistema que se llama Channel Bonding. Es decir, su conectividad en Wi-Fi es mucho más amplia que la de cualquier otro artefacto que se conecta a una red Wi-Fi. Dos veces más rápido que cualquier otro equipo. No tienes por qué preocuparte ahora por la batería. Contamos con una batería de 2100 miliamperios que te da hasta 500 minutos de video continuo o hasta 10 horas de llamada continua. En el mercado peruano lo puedes encontrar con memoria de 16 GB y de 32 GB y además cuenta con un sistema virtual de la nube que viene gratis con 50 GB. Al comprar tu Galaxy S3 tienes gratis 50 GB de memoria. ¿Qué es el Galaxy S3? 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 ¡Gracias!